El compromiso de impartir bases de conocimiento sigue en pie para Cervecería Nacional, siguiendo su curso de actividades que demuestra su responsabilidad social. En esta ocasión, 200 proveedores fueron beneficiados de la segunda conferencia Ética, Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos. Nuestra reportera Ivana Moreno, asistiendo. Cervecería Nacional realizó la segunda conferencia de Ética, Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos, dirigida a cerca de 200 proveedores de la empresa. Los temas principales que hoy abordamos fueron Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible, Ética y Desarrollo de Proveedores. Son temas muy intrínsecos de nuestra compañía, temas que nosotros creemos que son relevantes para toda la sociedad. Entonces, pues hemos tenido tres personas de la compañía, tres directores y también un invitado externo que nos habló específicamente sobre Derechos Humanos. Dentro de estos temas existen pautas primordiales que marcan el éxito empresarial. La no discriminación que lo tratamos es un ámbito amplio. En el Ecuador, lastimosamente, nos hemos encerrado en el género, pero la no discriminación no solo es de género, encontramos no discriminación por razones de edad, por razones ideológicas y por otras más, pero no enmercarnos en una sola situación, en un solo cuadro situacional, sino en un amplio aspecto. Los asistentes, además de abrir su abanico de conocimientos con respecto a estas temáticas, pudieron interactuar en los stands que Cervecería Nacional habilitó para mayor información.